Bueno, mirá, esta es la fiesta número 26 que se realiza, de la fiesta del peón rural. Lamentablemente este año no podemos contar con los caballos, con el desfile y eso, pero sí hay muchos eventos, de los cuales el día sábado habría Tarea Jimena Gaitán y la Fuerza Nueva como actuación en el Salón de la Fomento. Y después, el día domingo, con un acto y arranca el almuerzo en la Sociedad de Fomento y después estaría todo el evento de los artesanos, microemprendedores y demás, de las cuales ahí hay una serie de números artísticos que estarían participando de las 14.30 hasta las 17, 18 horas. Bueno, Juan Carlos, para la gente que nunca fue, realmente es una fiesta muy familiar, donde la gente puede encontrar cosas diferentes a lo que se encuentra la fiesta de la región. Cada pueblo, cada ciudad tiene su idiosincrasia en el oeste y Zaforcada tiene esta característica que es la celebración de Peón Rural, ¿no? Exactamente, así es, y vamos a inaugurar la bandera de Peón Rural, y así ya queda grabado en el pueblo, digamos. Me imagino el trabajo que debe hacer toda la comisión a cargo de la fiesta y las ideas y, bueno, lo que se puede llegar a concretar. Decía, bueno, no pudieron estar los caballos, pero sabemos que año tras año van afinando la puntería con lo que funcionó y mejorando lo que no tuvo tan bien, ¿no? Exactamente, estamos, el trabajo es un esfuerzo de la delegación municipal y la sociedad de fomento por este año, así que vamos a tratar de hacer lo más prolijo posible. Bueno, la gente de la región, ¿a qué hora empieza a ver esta celebración, estos festejos? ¿Cuándo sería mejor que vayan para participar de la fiesta? Mirá, el sábado a partir de las 9 horas en la sociedad de fomento, perdón, de las 21 horas en la sociedad de fomento, de las cuales están las actuaciones que te decía de Jimena Gaitán y la Fuerza Nueva, y el domingo a partir de las 11 estaría toda la parte de artesanía, carros de comida, puestos, y las instituciones de la escuela también van a, para, por lo menos que recauden, puestos de venta de comida, digamos. O sea, la gente tiene la oportunidad de pasarse un domingo distinto, un paseíto, sentarse un ratito, tener alguna comida al paso y observar algún espectáculo. Exactamente, principalmente escuchar todos los espectáculos que hay, que son muy buenos, está Huellas Argentina, está Karen Carena, Brian Cardoso, El Alma, para cerrar. Este, así que bueno, lo esperamos, estamos muy cerquita de Junín, este, así que por lo menos esperemos que el domingo sea un día lindo y puedan disfrutar. Dicen que va a estar fresco, pero lindo, ¿eh? Le queremos al pronóstico y a cruzar los dedos porque sé que mucho es el preparativo de ustedes para que todo salga ok. Juan Carlos, desde ya, muchísimas gracias y ya dejamos la invitación en el aire. Muchas gracias a Diego y saludo a la audiencia.